Oba es un orisha y representa el amor reprimido, el sufrimiento, y simboliza la fidelidad conyugal. Está relacionada a los lagos y las lagunas. Junto con Oya y Ewa, habitan los cementerios y representan a guerreras temerarias. Ella, a diferencia de Ewa, que vive dentro del féretro, custodia las tumbas. Oba es la orisha del río que lleva su nombre. Originaria de la tierra Takua, aunque su culto se extendió por la tierra de Oyo, Tapa. Su nombre proviene del yoruba Oba. Se recibe con el tiempo por su carácter ermitaño y emocionalmente inestable. Oba es hija de Obatala y Yembo, hermana de Oya y Ewa, amante de Shangó. Por él se quitó una oreja y fue por esto desterrada. Luego se fue para el monte y posteriormente vivió en la soledad en el cementerio. También tuvo amoríos con Egum, a quien le entregó el yunque, y este le enseñó a guerrear. Su receptáculo es una sopera de losa color rosada con flores. Sus atributos son yunque de madera, puñal, espada, una mano de caracoles, escudo, dos llaves, una en su sopera y otra en la de Ochun. Los objetos de poder de Oba son cinco brazaletes de oro como Ochun. Oba se viste con un vestido rosa o lila y la cabeza cubierta con un pañuelo del mismo color. Oba no puede bailar. Se hacen bailes en su honor ya que esta no baja. En su baile se pone a alguien en el centro del círculo de bailadores con una máscara mientras se imita a que se le está dando latigazos mientras el coro canta. A esta oreja se le atribuye una fuerza extraordinaria y un carácter férreo. Se dice que es incluso más poderosa que sus pares orejas masculinos. Algunas leyendas refieren que solamente el oricha Ogún pudo derrotarla alguna vez. Por otro lado, es una oricha asociada a la fidelidad conyugal. Representa el amor fiel y aquellas personas que se entregan y sacrifican totalmente por el otro. En cuanto a sus pataquís, hay uno que cuenta que Oba era la esposa de Changó, el rey guerrero. Oba era un amante abnegada, fiel y obediente. Se entregó totalmente a él y se dedicaba especialmente a prepararle de comer. Esto se puede relacionar con el papel de sumisión al hombre que siempre se le ha atribuido a la mujer. Sus cebuees son un avellano de costa, uva caleta, caola. Ova, caobilla, castaño, ciruela y ébano, caponero. Iehuá 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 es la oricha dueña del cementerio y ligada ampliamente a la muerte. Su culto procede de Daome y vivió en Eduardo, habita en el cementerio, es la encargada de llevar los muertos a Oya y es la que baila sobre sus tumbas. Su nombre proviene del yoruba Iehuá, adorada principalmente en las casas de Santiago de Cuba, donde se entrega como oricha tutelar y sus hijos gozan de gran prestigio como adivinos y se mantienen en la más rígida austeridad. Delante de su asentamiento no se puede desnudar, tener amoríos o disputas, obrar con violencia o rudeza y ni tan siquiera levantar la voz. Tiene un autá de color preferentemente oscuro y se recoge en el monte o cercanías del cementerio y nueve piedras rosas o rosadas. Es hija de Ovatalay o Duduá, hermana de Oya y Obá, compañera de Babaluayé, aunque siempre se mantuvo pura y casta. Su receptáculo es una canasta de mimbre forrada con telas rojas y rosas que se coloca en una casita dentro de un cuarto interior o en lo alto, lejos de Ochum. Sus atributos son una campana y otra más pequeña, adentro ambas de metal blanco o plateado, una muñequita, una muñeca o tinajita, nácares, cauríes, nueve escudos triangulares, 22 esqueletos de metal, nueve angelitos plateados, un hueso de lechuza, un hueso de ogún y una mano de caracoles. Sus seleques se confeccionan de cuentas rosadas. Entre sus objetos de poder está una muñeca y una cesta. Yewa se viste con un vestido rosado. La salla ancha se ata a la cintura con un cinturón del mismo material. Lleva una corona decorada con muchos caracoles. Yewa raramente baila. Cuando lo hace, viene haciendo mímica de estar atando un fajo. Sus maneras son sombrías. Es muy tímida con los hombres, ya que es virgen y no baila. Uno de los pataquíes de Eewa cuenta que ésta vivía aislada en el castillo de su padre, Odua, quien la adoraba porque era muy hermosa, muy virtuosa. Changó, quien había escuchado de sus cualidades, su virginidad, su frigidez, apostó que podría seducirla. Changó, quien había escuchado de su padre, Odua, quien la adoraba porque era muy hermosa, muy virtuosa. Changó, quien había escuchado de su padre, Odua, quien la adoraba porque era muy hermosa, muy virtuosa. Changó, quien la adoraba porque era muy hermosa, muy virtuosa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.